Esta es la parranda que va pa' la fiesta, que la vida ha visto parranda como esta. Esta es la parranda que va pa' Terol, que la vida ha visto parranda mejor. Ay Terol, 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 ay Terol que lindo está, ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! Ay Terol, 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 ay Terol que lindo está, ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! Ay Virgen, Virgen del Pino, la Virgen la más hermosa, La Virgen que tiene un niño, con su carita de rosa. Ay Terol, 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 ay Terol que lindo eres, Travele, Rosay, Caimine, Ay Miner, Rosay, Travele, Ay Virgen del Pino, sol, Morenita como el trigo, En carnavas como perro, Su carita y la del niño, Dile a mi amante que venga, Para ir a verte conmigo, Y me dirás que me quieres, Y tú sirvas de testigo, ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar! ¡Cantar! ¡Gracias!